Guitón de Platino 29, planeta Aranos Vale, estamos aquí después de haber terminado de salir de la cárcel Vale, el laboratorio flotante chicos Después de haber terminado tendremos que rescatar nuestra nave Y nos quedaremos aquí fuera Donde se encuentra la posición exacta de ese gitón de platino Exactamente de abajo nuestra, vale Si os fijáis por esta ventanita de abajo se ve el gitón Y pensaréis, ¿cómo vamos a llegar? Sencillo, solo es tirarse desde aquí Tenemos que tirarnos abajo y planear hasta allí Y ahora veréis también como se sube, ¿vale? Es sencillo y fácil Venga Venimos por aquí y usaremos el evitador Para subir, ¿vale chicos? Hasta aquí y listo Así que nada, pasemos al siguiente gitón de platino No, 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 no Gracias.